Y... Cambiar. Cambiar. Oh, maldición. Oh, dios mío. Tenemos la Aran Scar. Vamos a darle. A ver, general, tenemos 364 de diamante. Y vamos, solamente vamos a intentar con 60. En el primer giro. Si no, en el primer giro, ya caballero, damos... En los 10, 5 giros. A ver, a ver. Sí, por favor, por favor, por favor, por favor. Digue, 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 digue. Digue, 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 digue. No, no, no. Hijo de tu madre. Ya, bueno. Vamos a ponerle el giro arraba. En esta tiene que salir. En esta tiene que salir. Confío en ti, confío en ti. Dios de arena. A ver, por favor, por favor. Aaaaah. Confío en ti, 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 confío en ti. Bien. Bien, bien, bien. Listo, gente. Bien. Bien, bien. Vamos, ok. Y vamos inmediatamente a ganar. Inmediatamente a ganar. Vamos a ver. Chan, 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 chan. Eres mío. Y no. Y cambiar. Cambiar. Oh, maldición. Oh, Dios mío. Tenemos la Aran Scar. Vamos a darle. Listo. Ok. Vamos a darle atrás. Regresamos. Y vamos a poner la ropa nueva. Todo lo que sea. Vamos a equiparlo. Vamos a equiparlo. Y acá. Vamos a equiparlo, La otra isa. Esa ropa. Y esta ropa. Todo lo que sea. Vamos a ir con el fantástico, la pata. Y la pata. Luego, donde se ponen unas pata. Y los zapatos. Donde están estas? Los zapatos, los zapatos. Mente sé, donde están los zapatos. Ahora vamos a ver si se pueden poner como lobby donde esta nuestra coleccion, armas, armas, armas. Bien gente, wow, se ve preciosisimo, mejor que la SCAR se me orienta, esto se ve mejor. Bueno, ahora si vamos a probar el token mod, que sea rapido, que sea rapido. Otra, otra, otra solo, y clasifica todavía. Y lo damos gente, lo damos, lo damos, lo damos, lo damos, y esperamos. Vamos a ver que tan horrible gente. Caracara, 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 que sea, no importa gente. Vamos a ver, vamos a ver donde esta, ni siquiera, hay que cobrar una victima. ¿Dónde podemos buscar? Acá se puede ver la carrera nuestra. Y, 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 y caemos por acá. Por acá. No veo a nadie en mi mapa, no veo a nadie en mi mapa, no veo a nadie en mi radar, que no van a caer a la conclusión. Por acá hay como 5 personas maldaces. No veo al ESA, y le desprende en mi mapa, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Tratemos de buscar a un Scarp para probar la habilidad que tiene y poder sacar a la cara de M. Venga, Scarp, Scarp, ven, Scarp, ven, a mí, no me falles. Scarp, ven a mí, con los velos. No quiero caer en el problema No quiero caer en el problema No quiero caer en el problema Sacamos el problema Vamos a probar Vamos a probar, vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar ¿Por aquí escuché disparos? Vamos a ver cómo se entiende Ese... 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 Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Esta ya en la casa, pero... Bueno gente, les afecto, no pudo jugar mas, asi es que hasta luego, alamos. Nooo, vale la pena, cobro una vida de esta, espero que les haya gustado, no se olviden de darle su suculento like, hasta la proxima.